La historia argentina. Muchos lectores preguntaron si era verdad todo lo contado. He respondido que es sólo una ficción inspirada en la realidad. Algunos la han leído en dos días, a pesar de ser una novela de 280 páginas. Los principales recursos usados son, además de la intersexualidad, el monólogo interior, el indirecto libre, el diálogo breve, descripciones de lugares y hechos paranormales y unos pocos flashbacks. Voy a leer ahora algunos párrafos para ilustrar esto. Intertextualidad con Sábato. Me pregunto si mi vida, aún enmarcada dentro de la historia, puede ser interesante para ser leída. Y vuelvo a recordar lo que dice Sábato en su túnel. Pareciera que lo que tiene que suceder va a suceder como por un tubo. Matar a la mujer amada, aunque no sea del todo coherente. No sé si valdrá la pena embarcarse en la escritura de mi personaje y sus andanzas. O tener que ser así y nada más. Pero yo creo que la vida no es un túnel. Discrepo con esta idea. Es más bien un conjunto enmarañado de túneles, en todo caso. Una especie de gigantesca y polifacética esfera dentro de la que se entrecruzan los túneles de la vida de todos a través de los tiempos, dejando rastros de cada uno de todos los demás. Son líneas de azadosos recorridos, cienas de escuálidos ventanucos que dejan pasar las luces y las sombras de los otros recorridos y construyen únicos y particulares caminos. Para ilustrar la descripción de un hecho paranormal. Eran las dos de la mañana cuando emprendimos el regreso a la ciudad de Buenos Aires por la autopista del oeste. No había ni un alma. La oscuridad parecía tragarnos. Teníamos una hora larga de manejo. Veníamos charlando con Olga cuando de pronto ya no me respondía. La miré, asustada. Estaba profundamente dormida mientras iba manejando. Yo grité, loca, por favor, despierta. No me interrumpas, idiota, respondió. ¿No ves que va manejando el ángel de la guarda? Y siguió tranquilamente con los ojos cerrados por esas calles de Buenos Aires. Yo solo soy un poco creyente, mi fe no alcanzaba para tanto. Desesperada no pude decidir si era mejor morir en el asiento del acompañante o tirarme del auto. Y me quedé. Para ilustrar, onólogo interior. ¿Para qué he nacido? Quizás es para pagar viejas culpas mías, o tuyas, o de otros. Anoche le conté a mi almohada acerca de los tiempos que no hemos vivido. Del futuro que nunca vendrá. Le hablé de las sombras que a espaldas reglía, en claves muy bajas me inundan la vida. Le hablé de las horas que paso sin sueño, de los sueños que en sueño transforman toda la vigilia. ¿O ya ha amanecido? Para ilustrar descripción de un hecho amoroso. Buscando trabajo conocido al director médico de un importante hospital. Por favor, denme un empleo con sus ojos implorándonos de él, si puede usted. Él estaba mitad distraído, mitad divertido. Quizás porque ya había pasado por experiencias parecidas y porque ella era la imagen misma de la necesidad. Pero de pronto, sin saber cómo, la mirada limpia de ella fijada en la de él, entrelazó el tiempo de los dos, y despacio se trastocó todo sin que nada cambiara de lugar. Quizás la causa fue la verdad sin envoltorios que ella presentó, o su aspecto desvalido y sin sostén. O quizás desde siempre estaba escrito que había de suceder esto. Él estaba sentado frente a ella mirándose las manos y había un solemne escritorio entre los dos. Ella estaba pegada a la silla de este lado y él, altivo, distante y suficiente, resguardado en el otro lado por la misma austeridad de la reunión. Pero él no estaba sentado frente a ella. Parecía estar dentro de ella mirándola a los ojos, mirándose en sus ojos, oyéndola vivir en el silencio, sintiéndose vibrar bajo la piel de ella, gozando de su esencia. Y no había un escritorio entre los dos. Si doctor, le dijo ella, no doctor, volvió a decir, pero hablaban de cosas contingentes como acordes discordantes más allá del tiempo. Todo solo el fondo existencial de la intensa melodía de sus dos seres. Ella no supo desde cuándo los ojos de él habían adquirido ese color de miel. Por esas cosas que en la vida pasan, las palabras iban llenas de silencio. De un silencio cargado de palabras, de su nombre, del de ella, de sus ojos que no la miraban, de las manos de ella que no estaban tocando nada. Y no supieron cuándo murió la tarde. No pudieron enterarse que la lámpara ya había que encender. Pero después de un color intrascendente, ella se fue. Se fue sin irse. Y él se quedó detrás del escritorio, sin quedarse, porque estaba con ella, sin escritorio alguno, entre los dos. Para ilustrar intersexualidad como la años.